Balance, presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, aseguró que el Producto Interno Bruto del país ha caído un 45,8% en 2018. Reconocimiento al esfuerzo, presidente Nicolás Maduro ascendió a 437 oficiales de la Guardia de Honor Presidencial. Por escrito, Venezuela deberá presentar alegatos de por qué considera que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicciones en el caso del esequivo. Consenso, vicepresidente del socialismo territorial, Aristóviles Turis, informó que acordaron precios para 15 productos básicos en mesas de trabajo. Reconocimiento, equipo de Noticiero Benevisión fue galardonado por la Alcaldía de Baruta. Primer contacto, presidente Donald Trump pronosticó una buena relación con México durante conversación con Andrés Manuel López Obrador. Suma millonaria, Ed Sheeran está siendo acusado de plagio. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Benevisión. A las 6 y 31 minutos de la mañana, Lirio Pérez y Gregorio Rojas les damos la bienvenida e iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país en el estado Lara. Allá la Alcaldía de Iribarren, Barquisimeto, aprobó el nuevo costo del pasaje que será de 5 mil bolívares. Génesis Colmenares nos tiene esta información. Génesis, buenos días. Hola, buenos días. Les informamos que luego de sostener discusiones con el Poder Popular sobre el costo del pasaje urbano, la Alcaldía de Iribarren anunció el decreto que fija la tarifa oficial en 5 mil bolívares de lunes a viernes. Así lo informó el director de la Alcaldía del municipio, Luis Contreras, quien exhortó a los transportistas a respetar tal decreto. Reiteró que esta decisión fue tomada a través de un consenso con los habitantes, por lo que aseguró que esta nueva tarifa se estableció en función al salario mínimo que percibe un trabajador. Asimismo, alegó que el sindicato automotor de Lara no ha presentado una estructura de costo real. En este sentido, afirmó que con esta tarifa los profesionales del volante percibirán aproximadamente 80 millones mensuales. Cabe destacar que el día de hoy se realizará un cabildo abierto en horas de la mañana en el monumento El Obelisco para discutir la situación del transporte. Desde el estado Lara en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Gracias, Gérezis. Nos vamos ahora a los Andes, al estado Táchira. Allá enfermeros del Hospital del Seguro Social continúan sumados al paro de ese gremio. Marina Eglot nos amplía esta información. Hola, Marina. Buenos días. Hola, buenos días. Enfermeros del Hospital Seguro Social, doctor patrocinio Peñuela Ruiz del estado Táchira continúan sumados al paro nacional en exigencia de sueldos dignos. En el Seguro Social del estado andino se manejaba una nómina de 700 enfermeros y hoy por hoy solo quedan 290. El éxodo obedece a las deudas salariales y los bajos sueldos. Por la acción de protesta solo atienden estrictas urgencias. Dos profesionales permanecen en pabellón y otros dos en el área de emergencia. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. Marina, gracias. Ahora nos trasladamos al oriente, al estado Anzuategui. Ahí se produce información en materia de seguridad. Y es Nina Martínez quien nos amplía. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado Anzuategui informamos que funcionarios de la policía del estado realizaron un operativo a las afueras del hospital Luis Racetti, específicamente ubicado en Barcelona, donde pudieron incautar insumos médicos. El general de división, Félix Manrique, detalló que durante este procedimiento, tres personas fueron detenidas y fueron puestas a la orden del Ministerio Público. Desde el estado Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Gracias, Nina. Seguimos en el oriente ahora en el estado Monagas. Allá la información es en materia política. A esta hora le damos los buenos días a Alexis Abreu. Buenos días, Alexis. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que los partidos aliados de esta entidad están reestructurándose y organizándose para formar nuevas estrategias en la mesa de la unidad. En este encuentro estuvieron presentes todos los partidos de oposición, donde se llevó a cabo un conversatorio que explica el nuevo reglamento de la mesa de la unidad democrática. Cabe resaltar que durante esta reunión se eligió a Delio Rincón, quien pasa a ser el nuevo secretario regional de la mesa de la unidad en la entidad monaguense. Varios dirigentes opositores manifestaron que la clave del éxito está en una verdadera organización que consideraron fundamental para lograr un cambio en Venezuela. Asimismo, en esta reunión estuvo presente Sandra Alfaro por el Partido Acción Democrática, José Gregorio Marcano por Primero Justicia, Ángel Aristimuño por Un Nuevo Tiempo, Antonio Goncalves, Voluntad Popular, y por los partidos regionales William Tobar y el empresario Pastor Candurín. Desde el estado Monagas en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. En el Teatro Jacobo Ramírez de la ciudad de San Felipe se llevó a cabo el acto de ascenso al grado superior del personal militar profesional acantonados en la zona operativa de defensa integral en el estado de Yaracuyo. Son más de 200 efectivos militares pertenecientes a los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hacen vida activa acá en el territorio yaracuyano. El general Octavio Saavedra, jefe de la SODI en esta entidad, manifestó que este es un reconocimiento al personal militar que hace vida activa en el estado y que, por supuesto, se compagina con lo que es el poder popular y el militar. De Yanavisión, reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Buenos días. La alcaldesa del municipio Tucupita, Loba Tamarones, realizó un recorrido por sectores afectados por las lluvias. Desde la comunidad, 19 de abril, la gerente municipal informó que está programando un plan de limpieza de canales en la capital de Tana en coordinación con la gobernación y otros entes públicos. Destacó que le estará brindando apoyo a los vecinos que perdieron inseres electrodomésticos. Además, se realizará una jornada médica y fumigación para contrarrestar la proliferación de enfermedades. Señaló que en el barrio Cafetal fueron reubicados algunos vecinos afectados por las inundaciones. También anunció que se implementarán planes de contingencia para las comunidades fluviales. Desde Tucupita, también la Cámara de Mauricio Deño, reportó Ángel Marcano para Noticiero Benevisión. Buenos días. Amanecemos acá en el litoral central donde el alcalde de la entidad, José Alejandro Terán, presentó un plan para la recolección de los desechos sólidos que comprende nuevos horarios, así como también un esquema de reciclaje. El mandatario municipal explicó que junto a la gobernación desplegaron 250 brigadistas y alquiló más de 16 maquinarias para la recolección por un monto de 6 mil millones de bolívares mensuales. Terán aseguró que con las mesas técnicas de ambiente se encuentran discutiendo los horarios de recolección en las comunidades, destacando que iniciaron la construcción de módulos de recolección y la limpieza de ríos, cuencas y quebradas. En alianza con Barca Cés Noticias, Orlefran Amaya, Noticiero Benevisión. Gracias, Orlefran. Continuamos. Durante la Asamblea Anual de Fede Cámaras, su presidente, Carlos Larrazábal, aseguró que el Producto Interno Bruto del país ha caído en un 45,8% y es fundamental la unión de todos los actores de la sociedad para crear una misma visión de país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. Durante la apertura de la Asamblea Anual que agrupa todas las cámaras de industriales del país, Carlos Larrazábal precisó que el tema del cierre de empresas hay que verlo de manera transversal, porque según su criterio, hace algunos años habían sectores de la economía que recibían divisas por exportaciones, pero aseguró que estos números han venido cayendo de manera drástica en todo el territorio nacional. Hoy en día no hay sector que tenga un hueso sano. Todos los sectores están siendo afectados. Quizás los más dramáticos, el sector construcción, que tiene una caída del 95%, el sector comercio, que tiene una caída que supera el 60%, el sector industrial, que está cercano también al 60%. O sea, son sectores que son generadores de empleo, que son generadores de riqueza y que hoy en día tienen un nivel de paralización muy elevado. Entre tanto, el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, aseguró que probablemente los productores de maíz en los estados llaneros no alcancen las 100.000 hectáreas sembradas a la fecha, pues están a mitad del ciclo de invierno. El año pasado alcanzamos a sembrar 324.000 hectáreas de maíz y con esto solamente se logró abastecer entre el 20 y el 25% del consumo. Todo pareciera indicar que en el mejor de los casos vamos a llegar a 200.000 hectáreas. Y si hablamos de arroz, el año pasado se sembraron 130.000 hectáreas de arroz. Probablemente en este año ni siquiera alcancemos 90.000 hectáreas. Hortalizas, históricamente se sembraban de 220 a 250.000 hectáreas. En este momento tenemos que sembrar entre 40.000 y 50.000 cañas, azúcar y café. No se pudo fertilizar porque no había fertilizante. Luego de la apertura de esta asamblea anual de Fede Cámaras, los empresarios apuestan por una franca recuperación del Parque Industrial Nacional para impulsar la producción de bienes y servicios en el país, lo cual redundaría en un repunte de la economía venezolana. Desde Fede Cámaras a Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto de ascenso al grado inmediato superior de 437 oficiales de la Guardia de Honor Presidencial, desde donde aseguró que a pesar de las diversas amenazas de gobiernos extranjeros, la Fuerza Armada debe mantener la disciplina, el compromiso y la moral con el país. Sientan en su moral el compromiso de ascender, de ascender en el conocimiento, de ascender en la disciplina, de ascender en el esfuerzo, en la eficacia, en la eficiencia, en el trabajo. Sientan el compromiso de ascender en el amor a la patria venezolana frente a los peligros y amenazas imperialistas que hay, que asciendan ustedes, no sólo de grado, asciendan en el espíritu, en el compromiso, en la disciplina, en la moral y en el amor. Familia militar bolivariana, felicitaciones. El primer mandatario nacional, además, indicó que más de 17.000 ascensos se han realizado en todo el territorio nacional con el fin de reconocer el esfuerzo, trabajo y compromiso que ha tenido el personal militar durante sus años de ejercicio. Venezuela tendrá que presentar por escrito sus alegatos de por qué considera que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para conocer la disputa con Guyana por el esequivo. Así lo informó la institución en un comunicado donde explica que Guyana tiene hasta el 19 de noviembre para justificar por qué la Haya debe dirimir la disputa fronteriza. El plazo para Venezuela es hasta el 18 de abril de 2019 en forma de contramemoria. La decisión surge después de que delegaciones de ambos países tuvieron un encuentro el pasado 18 de junio en la Haya con el presidente de la Corte, Abdul Kaui Ahmed Yusuf. En esa reunión, Venezuela defendió que el órgano judicial carece de jurisdicción y dejó constancia de que no participaría en los procedimientos. Guyana alegó que el tribunal debe tomar el caso luego de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendara a principios de año que la Haya resolviera la disputa. En los próximos días se espera que el gobierno nacional anuncie los precios acordados para los primeros 15 rubros de la cesta básica. Así lo informó el ministro para las comunes y movimientos sociales, Aristóbulis Turis. La mesa de los precios acordados ha venido trabajando durante toda la semana, como ustedes han visto. Ya pronto va a ser anunciado unos 15 rubros, unos primeros 15 rubros. Va a ser anunciado en los próximos días. La gente está trabajando todavía, continúan trabajando. Tras una reunión de vicepresidentes sectoriales en Caracas, el funcionario precisó que continuarán las mesas de trabajo entre el Ejecutivo y los sectores productivos para acordar los costos de los alimentos y productos básicos. Igualmente se hizo un balance, ¿verdad? De las mesas estratégicas de servicios públicos, de hábitat y productividad, que tuvo la participación de los niveles de gobierno, de todos los niveles de gobierno, donde hubo alcaldes, gobernaciones, los distintos ministerios, los distintos niveles territoriales de gobierno concentrados en unas mesas donde se plantearon problemas, se dio respuestas a muchos de estos problemas y se están canalizando algunos otros. De manera conjunta, actuando como un solo gobierno. Asimismo, el ministro de Alimentación, Luis Medina, aseguró que durante las mesas de trabajo también se encuentran discutiendo los costos de la leche líquida, con el objetivo de generar, a su juicio, las condiciones más favorables para la recuperación económica del país. Por su parte, el presidente de la Corporación Venezolana del Café, Alfredo Mora, aseveró que en el encuentro además se abordaron los mecanismos que distorsionan el precio del café, tanto para el productor primario como para el consumidor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes una conversación vía telefónica con el nuevo jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien fue electo este domingo con el 53% del 80% de los votos escrutados. El tema central del diálogo fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la posibilidad de lograr un acuerdo por separado entre ambas naciones. Por su parte, Trump pronosticó que el nuevo mandatario le colaborará con sus prioridades en el campo de la seguridad e inmigración, así como estimó que la relación será muy buena. López Obrador expresó a través de su cuenta en la red social Twitter su proposición en torno a generar empleos en México para poder reducir la migración. Vamos a hacer la primera pausa. 6 y 44, ya regresamos con más. 6 y 48 minutos de la mañana, la gobernadora del Tácher, Alaydi Gómez, afirmó que los cambios dentro del gabinete ministerial retrasan las solicitudes de recursos consignadas por las regiones. Denunció que el nuevo titular de la salud no atendió sus exigencias pese a la crisis del sector que atraviesa el Estado. Marina Gómez nos amplía. La gobernadora Alaydi Gómez llevó proyectos a Caracas para reacondicionamiento y dotación de medicinas a la red hospitalaria de Táchira, así como homologación de salarios de enfermeros y médicos. Peticiones que no fueron recibidas por el despacho ministerial, por ende hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro. Era necesario, era urgente que se me atendiera. Duré tres días intentando que el ministro me recibiera, lamentablemente no fue posible, y como no me recibieron en el ministerio, me trasladé hasta Miraflores y entregué todos los proyectos de salud que llevaba. Que todo el tren ministerial que usted designe sea un tren ministerial que tenga vocación para poder atender las realidades de los estados que están en emergencia y están en condiciones críticas. Gómez informó que debido a las lluvias colapsó nuevamente el puente Chururú en la Troncal 5 y esto podría afectar el 30% del consumo de alimentos en el centro del país. Tenemos problemas de abastecimiento en materia de proteínas, frutas, hortalizas y verduras, porque las vías ordinarias para poder llegar en término oportuno y que la producción llegue en buenas condiciones es la vía Táchira-Varinas. También la mandataria regional solicitó recursos al Poder Central para establecer primas de incentivo a los funcionarios públicos. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. En el estado de Anzuategui fue desarticulada una farmacia clandestina que operaba en las inmediaciones del Hospital Luis Razzetti de Barcelona. Así lo informó el director de la Policía del Estado, Félix Manrique. Nina Martínez nos amplía. Insumos médicos dotados por el Ministerio de la Salud fueron incautados por parte de funcionarios de la Policía del Estado. a las afueras del hospital de la entidad. El presidente del Consejo Legislativo, Pablo Cariaco, detalló que estas mafias que revenden los medicamentos juegan con la necesidad de los pacientes y sus familiares. Eso en el Hospital Razzetti, la intervención que hemos hecho ha dado como resultado que desmantelemos, gracias a la Policía del Estado de Anzuategui, una farmacia clandestina, donde hasta punto de venta tenían, donde se comercializaba con la necesidad del pueblo, se comercializaban productos que son enviados por el gobierno nacional y que además, bueno, está bien claro en su etiqueta que dice prohibida su venta. Muchísimos de estos insumos son los insumos que te piden al momento de llegar al hospital. El director de la Policía del Estado, Félix Manrique, informó que más de 30 personas han sido detenidas por estos delitos, enfatizando que continuarán con los procedimientos para acabar con los revendedores de medicamentos hospitalarios. Se incautaron insumos médicos tales como gasas, suturas, tubos de ensayo, vendas, yelcos que están haciendo una sobreventa y los escasean, impidiendo directamente los tratamientos de emergencia a estas personas. En lo que va de año, tres operativos se han registrado por parte de la Policía del Estado, decomisando insumos médicos a las afueras de los diferentes hospitales de la zona metropolitana de la entidad. Desde el Estado, Anzóate y Nina Martínez, Noticiero, Benevisión. El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, considera que los partidos políticos deben pasar por un proceso de autocrítica para reformular estrategias y reconectar con los electores. No es momento para ver quién es el partido más grande, no es momento para ver quién es el dirigente político más famoso, no es momento para ver quién tenía la razón al final de cada hito, cada coyuntura. Es la hora que todos unidos, unidos de verdad, sumemos y rememos en una sola dirección para cambiar este país. El parlamentario agregó que el papel de los políticos en las protestas sociales debe ser articulación y acompañamiento y no protagonismo. El ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantenerse firme para garantizar la paz de los venezolanos. Así lo expresó durante el acto de ascenso de 16.900 oficiales y tropas profesionales hasta el grado de teniente y capitán de fragata. Nosotros tenemos que plantarnos con mucha firmeza, soldados y soldadas, hoy con nuevos grados y jerarquía, plantarnos contra el imperialismo, plantarnos por nuestra independencia, plantarnos por nuestra dignidad, plantarnos por nuestra soberanía, por nuestra libertad, porque nosotros tenemos derechos a resolver nuestros propios problemas en casa y en paz. Instó a los oficiales de la FAMP a defender el proyecto bolivariano que a su juicio representa la paz del pueblo venezolano. Yo invito a todos los oficiales a que tomemos de Rafael Urdaneta sus virtudes de humildad, de amistad, de honestidad, de lealtad a la patria, de lealtad al proyecto que la Fuerza Armada ha asumido consigo, el proyecto bolivariano de salvación de nuestra querida patria y nuestra querida nación. Padrino López pidió compromiso y profesionalismo de parte de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el país. Por otra parte, rechazó el odio que asegura proviene de factores que trabajan por la división de los ciudadanos. Hacemos nuevamente una pausa. 6 y 54, ya regresamos con más. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo y comenzamos en Brasil. Autoridades brasileñas ubicarán a otros 164 migrantes venezolanos en tres ciudades del país. El traslado se realizará desde Boavista, capital del estado de Roraima, el cual es el principal punto de recepción de la migración venezolana. Los ciudadanos serán llevados hasta las ciudades de Igarazú, Conde y Río de Janeiro bajo un programa establecido por el gobierno de Brasil y apoyado por la Organización de las Naciones Unidas. Esta medida busca distribuir el intenso flujo migratorio proveniente de Venezuela como lo hizo en el mes de abril, donde fueron transportadas 527 personas a Sao Paulo, Cuayba y Manaos. La Alianza Cívica en Nicaragua hizo un nuevo llamado a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La convocatoria está alentando a realizar este próximo miércoles un plantón de más de 2 kilómetros de extensión en Managua. Asimismo, exhortaron a marchar en cada ciudad nicaragüense bajo el movimiento Somos un Volcán. El pasado sábado, miles de ciudadanos marcharon para pedir justicia por los 24 niños fallecidos presuntamente a causa de la crisis que atraviesa ese país. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, entregó una carta en el Consulado Ecuatoriano de Bélgica y respetando así la orden de la Corte Nacional de Justicia de presentarse ante la secretaría de esta institución. Por su parte, Correa aseguró que esta visita diplomática se debe a que el fiscal general encargado, Paul Pérez, solicitó a la magistrada que la presentación del exjefe de Estado sea en Bélgica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribará este próximo jueves a Corea del Norte para reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un. El anuncio fue emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckby Sanders, en su acostumbrada rueda de prensa que realiza a diario. Aseguró que este encuentro busca continuar con los esfuerzos por la desnuclearización. Y cerramos en Tailandia, donde fueron encontrados con vida los 12 niños miembros de un equipo de fútbol y su entrenador que estaban desaparecidos en una cueva al norte del país desde el pasado sábado. Según autoridades, los 12 menores de entre 11 y 16 años y el adulto de 25 fueron localizados cerca de una isleta en el interior de la caverna de 10 kilómetros de largo que está parcialmente inundada. Y Noticiano Benevisión es reconocido una vez más por su veracidad e imparcialidad. En esta oportunidad, el ayuntamiento del municipio de Baruta y el alcalde de Darwin González premiaron a nuestro canal, así como a varios de nuestros anclas y reporteros. Nuestra gerente de opinión, Margarita Oropesa, recibió el reconocimiento para Benevisión y también fue la primera de nuestros compañeros en ser galardonada con la orden Renio Tolina por parte del ayuntamiento baruteño y expresó, acompañada del alcalde Darwin González, el significado que tiene haber recibido este reconocimiento. El significado que tiene haber recibido este reconocimiento. Esto nos compromete a seguir haciendo un periodismo justo, equilibrado. El periodista se debe al pueblo. El periodista es el vaso comunicador entre esa sociedad y todo aquel que desee dar una opinión. Los periodistas hacen una labor incomiable. Ellos son los que buscan la noticia y aparte, los venezolanos, tenemos una gran necesidad todo el tiempo de noticia. Entonces, bueno, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no tomarnos un tiempo para darle las gracias? Nuestro compañero de Noticiero Benevisión, Manuel Covela, quien fue el orador de orden en esa sesión especial del Consejo Municipal de Baruta, expresó en su discurso que la responsabilidad, el compromiso y el empeño le dan a los que ejercen esta profesión la fuerza para sortear los límites y alcanzar las metas, así como nuestro camarógrafo José Rivas, quien también fue galardonado por su aquilatada trayectoria. Me tocó el honor de ser el orador de orden, muy orgulloso por esta distinción, que pues lo que significa es que pude ser la voz de todos ustedes, de todos mis compañeros de periodista, en este acto que tan gustosamente nos ofreció el Consejo Municipal de Baruta. Porque no es para mí, es para todos porque estamos en la calle, y así como estuve yo, siempre cumpliendo con nuestra labor. Gracias. Nuestras anclas de la emisión meridiana, Andrina Yepes y Milagro Zambrano, también fueron galardonadas con este significativo reconocimiento por parte de las autoridades baruteñas. Es hermoso poder ver que el trabajo que hacemos con esfuerzo, con dedicación, es recibido así con ese mismo amor por la audiencia, y este reconocimiento implica cada día ser más responsables y cuidadosos con la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Estamos muy emocionados porque Benevisión fue reconocido, el noticiero fue reconocido, pero también dos grandes compañeros y amigos, como Manuel y Rivas, en las cámaras, y que ahora también tengo el gusto que lo esté haciendo, están en este reconocimiento, representando a todos esos trabajadores de la prensa, que día a día se esfuerzan por llevarles la mejor información. Pero también el trabajo dentro y fuera de la pantalla de nuestros compañeros Marieta Puche, ancla de la emisión estelar, nuestra productora ejecutiva Belki Sánchez y Rafael Aníbal Camacho, reportero de Noticiero Benevisión, fue reconocido en esta oportunidad. Esto de verdad que nos compromete a todos, nos compromete a seguir llevando la información, como dice el eslogan del noticiero, justa y balanceada a todos, a todos los venezolanos, y por supuesto a seguir trabajando cada día más por Venezuela. Toda la familia de Noticiero Benevisión está orgullosa por el reconocimiento de nuestros compañeros, confirmando una vez más que somos el primer espacio informativo de Venezuela, y seguiremos llevando información justa y balanceada a todos nuestros benedientes en todo el territorio nacional. Y en el marco de la celebración del Día del Periodista, la gobernadora de Monagas, Tielitze Santella, hizo entrega de un reconocimiento especial al periodista Alexis Abreu y al gran equipo de Noticiero Benevisión. El periodista en este estado, Alexis, quien ha venido con nosotros desarrollando una extraordinaria labor, y a todo ese equipo de hermanos y hermanas que conforman Benevisión a nivel nacional, hasta todos ustedes, de verdad, muchísimas felicitaciones, y hoy día del periodista es importante reconocerlo porque sin estas herramientas tecnológicas es imposible comunicarle a nuestro pueblo. Asimismo, la máxima autoridad gubernamental extendió sus felicitaciones a todos los periodistas y camarógrafos que hacen vida en nuestra planta televisiva Benevisión por la lucha incansable de llevar al pueblo venezolano la información justa y balanceada. Felicidades a todos, vamos a hacer otra pausa. Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Abilio Troconis, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y presidente de la Subcomisión de Fronteras. Con él vamos a conversar dentro de muy poco. Los esperamos. Entrevista a Benevisión Líder en Opinión Por tu canal independiente, Fenevisión Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista a Benevisión recibimos al diputado Abilio Troconis. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad y además es el presidente de la Subcomisión de Fronteras del Parlamento. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Líder, por la oportunidad de dirigirme a todo el pueblo de Venezuela a través del noticiero Benevisión. Diputado, usted desde el estado Zulia, el estado que representa en la Asamblea Nacional, ha llamado a la necesidad de que se decrete una emergencia en el transporte. ¿Por qué? Bueno, mira, Lirio, yo diría que si el tema de electricidad en el Zulia no estuviera tan grave, no fuera tan fuerte, este fuera el primer problema del estado Zulia, pero también del país. Yo he venido denunciando desde hace varios días el tema desde el Zulia, pero bueno, conversando con los diputados y viajando hacia el Táchira, a Carabobo, prácticamente esto es una tragedia lo que está viviendo el transporte público en Venezuela. En el caso del Zulia en particular, mira, prácticamente han desaparecido más de 14 líneas, ni siquiera el 20% del parque automotor de transporte público está funcionando, pero además de eso, hay denuncias muy graves. En los últimos tres meses ha habido más de 50 muertos por la utilización de este tipo de vehículos. O sea, en el caso del Zulia y en otros estados como el Táchira, se utilizan camiones tipo cava, trencitos, eso que utilizaban para festejar la cuestión de los niños, tipo camiones ganaderos, es decir, la utilización de varios vehículos que no están aptos para el transporte público, bueno, y esto está generalizado en todo el país. De tal manera, pues que esta es una situación sumamente grave y yo creo que tenemos que buscarle una solución pronto. Los profesores no van a los colegios, los maestros no asisten, los médicos y los enfermeros no van a los hospitales, hay una deserción estudiantil altísima porque prácticamente la gente no tiene transporte. Aparte de eso, el costo que tiene el montarse en un camión, en una perrera como es conocido en todo el país, de verdad que para las personas de la tercera edad, para los niños, eso es imposible. Entonces, bueno, nosotros venimos haciendo una denuncia y la vamos a seguir llevando en todo el país porque, bueno, el gobierno siempre tiene una excusa, ellos utilizaron ese famoso Los Chocotón, que, bueno, había muchos en todo el país, hoy lo que hay son cementerios como en el caso de Bolívar, del Táchira, del Zulia, del transporte, en el caso de Caraboc, que es terrible la situación del transporte y no hay una salida al transporte cada día. Si aunamos esto al problema que tiene el metro también de Caracas, que hay varias estaciones que ya no están funcionando, el metro de Maracaibo, por supuesto, por el problema eléctrico, más son las veces que tampoco funciona, es gravísimo y no hablar de los pasajes aéreos que prácticamente nadie tiene acceso a poderse montar ahorita en los aviones y líneas desaparecidas también. De tal manera, pues, que el transporte público se convierte en uno de los principales problemas del país, no solamente del Estado Zulia. Y yo creo que el gobierno tiene que abocarse en estos momentos a buscarle una solución. Mira, en días pasados el alcalde tuvo la osadía de permisar todo este tipo de camiones de cava, de camiones y bueno, como te lo dije anteriormente, yo quiero que tú, Liro, puedas, para que capten las líneas que desaparecieron y qué es lo que están utilizando en Maracaibo. Mira, el caso del transporte en los aticos, mira, un camión, mira, este es el transporte seguro que le dio la permisología la alcaldía de Maracaibo, la Pomona, son líneas que tuvieron, tienen muchos años, el caso de la línea de Sabaneta, donde está el metro, pero además de eso, tienen la utilización de los convoy. ¿Tú crees que una madre de familia, un señor de la tercera edad puede subir a un convoy de las fuerzas armadas, mira, que tiene casi dos metros de altura? En estos días, este, bueno, en mi municipio, en Losada, llegué hasta una ubicación de transporte donde los estudiantes los llevaban en la segunda parte de lo que nosotros, lo que le da techo pues al transporte, bueno, y esos niños allá pagan el medio pasaje pero van encima de lo que es el techo, eso es de verdad una irresponsabilidad y el gobierno, bueno, no dice nada, solamente la semana pasada en Anzuategui se volcó un convoy de estos con un saldo de 32 estudiantes heridos y tres muertos, este viernes en Dabajuro, Estado Falcón, un camión se le cayó la baranda y cayeron 20 personas al pavimento, de tal manera pues que esto es una tragedia lo que está viviendo el transporte público en toda Venezuela. Diputado, pero más allá del exhorto público del llamado de atención que usted hace, ¿cuál pudiera ser la solución a corto plazo y tangible si ese 80% de la flota que está fuera de circulación según los transportistas es por la falta de acceso a insumos, a cauchos, a lubricantes y del lado del gobierno nacional afirma que las sanciones de otros países y la denominada guerra económica impiden acceder a los repuestos o a renovar esa flota? Mira, Lirio, la hiperinflación acabó con este país. Cuatro cauchos para un vehículo de esta ruta cuesta más que el mismo vehículo. Cuatro cauchos. El litro de aceite está por encima de 20 mil bolívares y tú sabes que cualquier taxi gasta un litro cada dos días. Esto es imposible que lo pueda. Pero mira, yo creo que más que eso el gobierno tiene que abocarse a dar una solución. Yo, y lo he dicho en varias oportunidades, aquí de emergencia hay que crear una red en las principales urbes o ciudades importantes del país para los médicos, maestras, profesores y alumnos. Pero además de eso, yo exhorto al gobierno nacional a que ese cementerio que tiene ahí de Yotón, que los tienen en casi todos los estados, los entreguen a las centrales, al sector privado, a los choferes para que ellos mismos lo puedan utilizar. Ellos no van a salir. Mira, en el caso de Bolívar, hace aproximadamente dos años quemaron 50 buses de esos y luego querían decir que era la oposición que los había quemado solamente para desaparecer evidencias y eso sabemos que fue así. Bueno, hay un cementerio en el metro de Maracaibo de buses de esos en Ciudad Bolívar, en Yaracuy, en Carabobo, en el estado Táchira. Mira, en el estado Táchira está tan grave la situación del transporte como en Maracaibo porque son zonas fronterizas, no hay efectivo. El costo es de 50 pasajes. Mira, está tan grave la situación para los trabajadores que en el caso de Maracaibo, muy especial, los municipios que están alrededor que gran parte de esa gente trabajaba en Maracaibo como Ciudad Capital, Caso San Francisco, Lozada, La Cañada, Mara, esa gente tuvo que dejar de trabajar sencillamente porque no hay transporte y el otro es el alto costo porque esas perreras cuestan de 30 a 50 bolívares montarse a exponer la vida ahí. Eso le iba a preguntar. Usted además se ha dedicado a medir las consecuencias de este problema. Me refiero al ausentismo escolar, laboral, personas que renuncian a sus trabajos porque no pueden llegar o gente que tiene que caminar distancias largas y otro problema, la falta de efectivo. ¿Cómo hacen para pagar? Mira, en el caso de las zonas fronterizas el efectivo está al 300%, es decir, es una barbaridad poder obtener el efectivo, pero la gente camina 3, 4 y 5 hasta 7 kilómetros, que esto ya se hacía una entrevista en Las Pulgas donde prácticamente pasan todas las perreras y la gente salía sola para que la entrevistaran porque venían caminando 7 kilómetros, la gente abandonó su trabajo, la gente no le da para pagar el pasaje, el costo de los pasajes está por encima del sueldo mínimo. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, mira, consecuencias gravísimas, la gente definitivamente renuncia al trabajo, la gente no va, los médicos no van a los hospitales, la deserción escolar es terrible. Diputado, usted decía que si no fuera por el problema eléctrico el del transporte sería el primero, ¿cómo está el tema de la crisis energética en el Zulia? ¿Cuántas horas pasan sin electricidad y cuándo se avizora la solución al problema? Mira, yo creo que la pregunta debería ser cuántas horas le llega a la luz, porque hay sectores que están 12, 14, 18 horas sin luz. Es terrible. La zona norte de Maracaibo es un castigo a diario. Por fin, ya no es Juanipa el saboteador, ya Domínguez buscó otra excusa, ya no solo, ya ayer hicieron un cronograma de recortes reconociendo la deficiencia del sistema eléctrico. tiene que ser honesto, tiene que decirle la verdad al país, porque de verdad ya la gente no cree ese cuento. Y entonces, bueno, por lo menos hay un cronograma porque es que la gente ni siquiera sabe cuándo se le va, cuándo llega artefactos que prácticamente no solamente se quemaron, es que la gente no puede adquirir nuevamente por el alto costo que tiene un aire acondicionado, una nevera. De tal manera que la crisis eléctrica en el Zulia sigue grave. Y bueno, yo he visto al gobernador que hace cinco meses se ha dicho que la solución era para los tres meses, para el mes, perdón, 15 días primero, después al mes, después tres meses y ya van seis meses y sigue cada día mucho más grave la situación de la energía eléctrica. Siendo usted el presidente de la subcomisión de fronteras de la Asamblea Nacional, pareciera que también unos problemas han desplazado a otros. Se hablaba antes de contrabando, de trochas, ahora pareciera que la principal preocupación es la movilización de venezolanos que buscan salir de Venezuela a través de las fronteras que compartimos con Colombia y con Brasil. ¿Cómo está eso? Sabemos que la mayoría de la gente sale por el estado Táchira, usted representa al Zulia, pero ¿qué le ha llegado a la comisión sobre eso? Mira, no, es lamentable, ¿no? La situación, yo estuve hace dos semanas en el Táchira, en la ciudad de Cúcuta, ver, yo diría, unas 10 mil personas, 20 mil personas pasar por ese puente a diario y lo más lamentable es que las estadísticas que maneja tanto Perú como Colombia es de que aproximadamente de cada 30 mil personas que pasan, 3 mil se quedan a diario para seguir viajando hacia el sur de América, en el caso Perú, Colombia, Ecuador y Chile, ¿no? Bueno, aquí hay inmigración para todos lados del mundo, pero lo cierto es que la parte de Maicao que hacemos fronteriza con la ciudad de Maicao es muy grande también y, bueno, la gente sale, Lirio, porque la gente anda buscando un futuro, los jóvenes se ven que aquí ya no hay futuro, ¿no? es imposible que una pareja pueda obtener una vivienda, pueda obtener trabajo, la gente está viviendo de las remesas, esta es una vaina de sobrevivencia lo que estamos viviendo, el caso de Bolivia, perdón, de Brasil también, hay una migración sumamente importante hacia la ciudad de Brasil, la gente está saliendo de este país porque no ve futuro, porque no ve por venir, de verdad es lamentable lo que estamos viviendo los venezolanos, pero bueno, nosotros seguiremos luchando desde acá, los que estamos, los que nos vamos a quedar, desde la Asamblea Nacional estamos haciendo un gran esfuerzo para que este país pueda salir de esta terrible dictadura. Queda apenas un minuto, pero ahora que habla sobre el rol de la Asamblea Nacional, ¿qué está haciendo el Parlamento? ¿Qué responde a la gente que dice que los diputados están cumpliendo una tarea formal de ir, levantar la mano en una sesión, una tarea política porque no ve acciones concretas? Lirio, nosotros, toda la semana nosotros presentamos acuerdos y estamos discutiendo leyes porque nosotros sabemos que la democracia va a volver a Venezuela. Si algo tengo en lo personal y tenemos gran parte de los diputados, es la fe y la esperanza de que el cambio viene pronto y nosotros vamos a seguir luchando. Agradecemos a la comunidad internacional el apoyo que nos ha dado y que nos siguen dando y por supuesto nosotros desde acá le hacemos un llamado a los venezolanos que no pierdan la esperanza y la fe y que juntos vamos a librar esta batalla para salir de esta terrible situación en la que vivimos todos los venezolanos. Hasta aquí nos dio el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana, diputado. Gracias. Estamos a su orden. Así despedimos esta entrevista de Benevisión con Abilio Troconis, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, presidente de la Subcomisión de Fronteras del Parlamento. Gracias también por habernos seguido. Quédense allí. Al regreso de la pausa tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Benevisión. El paciente Carlos José Bolet requiere con urgencia los medicamentos Cinemet o Madopar. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-492-6010. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el venezolano Miguel Ignacio Mendoza. El celebra junto a Asuna el éxito de su tema Casualidad. Nacho compartió por sus redes sociales un video acompañado del cantante urbano Osuna para agradecer a todos sus seguidores el apoyo que le han brindado a su nuevo promocional. Casualidad cuenta ya con más de 22 millones de reproducciones en la plataforma digital YouTube. En esta oportunidad alcanzó el récord de 20 millones de views en una semana de su publicación. El audiovisual del tema fue dirigido por el también venezolano Nuno Gómez y la historia gira en torno a un hombre y a una mujer que se conocieron en un tren. Esta colaboración era una de las más esperadas del año y los cantantes aseguraron que continuarán trabajando juntos y vienen más sorpresas. Seguimos con Ed Sheeran quien está siendo demandado por una suma millonaria. El cantante británico está siendo acusado en dos demandas de plagiar la canción Let's Get It On de Mervyn Gate. La demanda presentada por una compañía en una corte federal de Nueva York exige el pago de 100 millones de dólares por daños y perjuicios ya que aseguran que la canción Thinky Outload de Sheeran es una copia exacta del tema de Gate y tiene el mismo ritmo, melodía, armonía, batería, coros, tempo y síncopas. Sin embargo, la familia de Mervyn Gate quienes también podrían demandar no se han pronunciado al respecto. Recordemos que este tema fue nominado en 2016 al Grammy por Mejor Grabación, Mejor Actuación y Mejor Canción del Año. Ahora veamos el adelanto del nuevo video de Shakira y Maluma. Ellos utilizaron sus redes para compartir parte del material y enloquecieron a sus seguidores. Los cantantes publicaron en sus cuentas de Instagram unos clips como adelanto del video de Clandestino y de inmediato se viralizaron. Shakira y Maluma trabajaron juntos por tercera vez y las manifestaciones de apoyo por parte de sus fanáticos no han parado. En esta oportunidad las estrellas decidieron innovar en la plataforma y el video fue grabado todo en vertical. Además, vemos que aparecen ambos artistas por separado. Trascendió que el audiovisual oficial será diferente y aún no tiene fecha de estreno. no te voy a negar que yo pago la condena por besarte así que a ti te pasa igual y no me puedes negar así llegamos al final y los espero en una próxima emisión de estrenos y estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias Cari y te vemos en el meridiano. Así ponemos punto final a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Pero quedan todavía 30 minutos más de información y para ello vamos a dejarlos nuevamente en la compañía de Yogeisa, Adrián y Ángel López. A todos ustedes gracias por acompañarnos que tengan un excelente día recuerden a las 9 de la mañana Suecia, Suiza por Venevisión y también recuerden el fútbol es tuyo también pero recuerden también Noticiero Venevisión que era el 4 reporte Ustedes deciden Un fuerte abrazo Hasta mañana Dios mediante